Tricampeona, eh. Mirá cómo entra. Ahí está. No, ahora va a entrar así porque no es curioso. Muy bien. Perdón, vente. Por favor. Voy a ensayar a Lucy Vicienta que es el musical. Igual algo le pasa a este grupo porque Nicole no quiere venir. Vos llegás tarde, el otro viene rengo, la mitad. No, por Dios. No, paren. Uno viene por la mitad, el otro llega tarde y el otro no viene. Me escapé. Tenía ensayo hasta las 5 de la tarde y me fui literalmente. Me fui, dije, no los puedo dejar en banda a los chicos y me fui. ¿Qué pasó con Nicole? Nicole tenía... Maricura. No, no, hoy tenía una... ¿Qué? No, hoy tenía lo del programa de ella que ya había... Está en el Faena ella ahora. Una campaña o una entrevista. No, no, no sé por qué tiene campaña. Hay 14 excusas, no se van a meter. Tiene campaña, no me acuerdo bien qué días tiene cada cosa. Tenía una campaña, tenía que grabar su programa de televisión que ya hace entrevistas. En FTV hace un programa. Y ¿cómo se llama? Sí. Ya había cambiado muchas veces ese día de grabación. Él estaba pateándolo. Ya se le había terminado ese contrato y todavía no había hecho todo un día de grabación de entrevistas. Bueno, la cuestión es que nosotros fuimos, porque nosotros somos buchones, sobre todo Guido Sáfora es un buchón. Y fue lo que dijo al jurado, que estuvo acá y también, Moria Kazan, Pampita, Soledad Silveira, Polino, Ángel de Brito, gente que labura, imagínate que labura. Y vinieron. Le fuimos a contar que Nicole no venía. Ah. Y escuchá lo que dijo el jurado, ¿verdad? A ver qué dijo, no, miedo. Escuchá, por el play. Soledad Silveira, la única que no va a participar de la terapia de los participantes es Nicole Leuma. ¿Nicole no participó? Nicole por ahora no va a participar. Qué raro. ¿Será que no quiere saber más nada con Pampita, con otro participante que le pregunte? Pero si no, no está el jurado, es entre ellos. Es raro, ¿no? Muy raro. La verdad me sorprendiste, no entiendo por qué no. Marcelo, estamos muy tristes. ¿Por qué? Porque Nicole Leuma decidió no participar de la terapia de los participantes, los 10 finalistas. Está jodiendo. Y debería ir, un poco de agradecimiento a la empresa, que uno le da trabajo, es un programa satelital de la empresa, entonces estaría bueno que vaya. ¿Por qué crees que no quiere ir? ¿Por miedo a Pampita? ¿Porque le podemos poner algún tape que no le guste? Pero ella tiene lengua para defenderse, ¿eh? Ella podría defenderse tranquilamente. Bueno, evidentemente no la tiene porque... Igual queda demostrado que usted tiene preferencia por Pampita a lo largo del año. Bueno, entonces son celos. No, por ahí teme una trastada de ustedes. Tenemos un problema, Pampita. A ver. Por tu culpa encima. Oh, ¿qué les pasó? A ver si nos podés ayudar, porque mañana es la terapia de los participantes. Qué divertido. Invitamos a Nicole Leumann. Sí, ¿y entonces? No quiere venir a la terapia. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver en esto? A ver, explícame cómo hilás de alguna manera para que termine conmigo este tema. Queremos que es por vos. No. ¿Recordá algo? No todo lo que pasa es culpa mía. No tengo nada que ver. Casi todo. No, la verdad que no. Recordá esto, recordá el Team Pampa. Los graf maravillosos a favor de Pampita. Las remeras. Pampita le pasa el trapo a todas. Y bueno, se la ganaron. Ah, nos merecemos entonces que Nicole haya dicho que no. No, no sé, no sé. No creo. No creo que haya sido por mi culpa. Esto de tu culpa se te cargó. Me estás arruinando la vida a la pobre de Nicole. Me estás arruinando la vida a la pobre de Nicole. Polino también dice que por tu culpa Nicole no quiere venir. Por los graf y por todo lo demás. Que te tiene un poquito de celos. Ay, Dios. Las cosas que hay que escuchar. ¿Vos qué pensás? En el fondo, digo, acá en el fondo, en el corazóncito de Pampita. En el fondo, en el fondo, no tengo idea y no es mi culpa. Obviamente que no es mi culpa. En parte es culpa de la Pampa y en parte es culpa de ustedes también que siempre están del lado de Pampita y no de la pobre Nicole. Ella se siente mal cuando ve que le ponen esos graf. No le gusta. ¿Son celos de parte de Nicole como que no banca que haya tanta alegría para Pampita? No sé, no sé. Yo creo que tendrían que hacer antes del fin de año una terapia especial con Pampita y con Nicole. Unas solas, una especial con José María y las dos charlando. ¿Vos ves posible ese encuentro? No he visto cosas más difíciles. He visto enemigos más fuertes cruzarse. Estoy proponiendo una terapia a solas entre vos y Nicole. Imposible. No. No, no me interesa. No irías. No. Y para solucionar todo. No. Habían arrancado el año diciendo que podían terminar amigas. No, pero no me voy a poner en un programa de tele, no me interesa. No me interesa el conflicto con Nicole, no quiero saber nada. Es un no total. No me interesa. La que no viene mañana es Nicole Neumann. Y porque es una madre que tiene tres hijos y dice que está muy ocupada. ¿Pero no es insegura de Nicole? No. ¿Es celosa? No creo. Es bien determinada, más viva que el hambre. A lo mejor toda esta jugada tiene que ver también con alzarlo un poco más. Obvio, mi amor. Es una primera figura. Está acostumbrada a defender su cartel. En su lugar. Obvio. ¿Preferís saber cabeza de ratón y no cola de leo? ¿Numeral? ¿Numeral cartel? ¿Dormiste bien hoy? No, no dormí nada. Vine a ensayar re temprano. ¿Te acordás que cuando dormís poco? Mi horario de ensayo es a las 7. Y mañana no vengas a hacerme ninguna nota porque voy a estar cruzada. Mañana ni te tocamos. Mañana. Nicole, ni te acerques mañana. Menos mal que nos va a la terapia. Menos mal. No. Contradíganme si entendí mal. Qué guay yo que so. Pero, Pam, perdón. ¿Moria dio a entender que Nicole no quiere venir porque ella cree que figura antes que ellos? No, me pensé que quiso decir como que ella quería por ahí una cosa más puntual con ella. Que sea un encuentro que el día que venga acá va a ser como... Como Mirta, un almuerzo íntimo. Un almuerzo como estuvo con la nata. Pero las primeras celebridades son así. No, algo como más protagonista. Me tengo que ir que sale la nena del cole. Pero, ¿es verdad? ¿Es así, Nicole? No, no es así. Yo te juro, estoy mareada ya con mis horarios. Imagínate con los horarios de ella. Sé que tenía una campaña y tenía que firmar su programa de televisión. No sé qué días era...